Alrededor de las 21 horas de este martes arribó en un casa C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana el primer lote de vacunas a Chiapas. Personal de la Sedena, CEMAR y Guardia Nacional se encargó de descargar el primer lote de 9.750 dosis, de un total de 45.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. El gobierno mexicano recibió un lote de 439.725 dosis del fármaco de Pfizer y BioNTech, el primer gran cargamento de vacunas de COVID-19, con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará una campaña masiva. El propósito es vacunar en tres días a más de 400 mil trabajadores del sector salud. Terminando de vacunar a todos los trabajadores de la salud, de hospitales COVID, vamos con los adultos mayores. El médico Dorian Núñez recibió la primera dosis de la clínica COVID instalada en el Polifórum Mesoamericano en Tuxtla Gutiérrez. Al respecto, Jesús Espinoza de los Santos, secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, explicó que son 22.000 trabajadores del sector que conforman la plantilla laboral. Sin embargo, el primer lote que arribó al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo es de 9.750 dosis. Acaban de iniciar con los trabajadores del Pascasio Gamboa, del área del búnker de COVID que hay allí. Y terminando con ellos, localizar, hay una lista de trabajadores que están en estado de vulnerabilidad. Es el segundo grupo que van a vacunar el día de hoy. En Chiapas se instalaron 12 clínicas para la atención de la pandemia por COVID-19 y en las primeras horas de este miércoles se aplicó a personal de estas clínicas. Y hoy, por la mañana, también se aplicó a la Guardia del Hospital Regional, doctor Rafael Pascasio Gamboa. Fueron entregadas a los 38 hospitales y clínicas del sector salud. Hoy se inicia una nueva luz en el camino. Es el principio de la erradicación de esta enfermedad provocada por el coronavirus, que es el COVID-19. La líder sindical abundó que no cuenta con el calendario de los hospitales donde se realizará la vacunación. Sin embargo, espera que se garantice la vacunación al personal de salud, que en este momento se encuentra en primera línea. Con información de Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.